Bueno, me estoy empezando a poner bien. Esta es la segunda semana que he empezado a trabajar. Pienso que para el 18 de septiembre voy a llegar bien. Tengo todo el mes de agosto para trabajar. Así que voy a llegar bien. Espero que acompañe un poquito la surte para que el título vuelva aquí a la Argentina nuevamente. ¿Qué se sabe de Daniels? Es un boxeador zurdo, rápido. Tiene 35 peleas, 24 knockouts. La única perdida que tiene es con Terry Norrie. Es un boxeador de un récord muy respetable. Y no es pegador, pero tiene una pelea respetable. Hay que estar bien preparado. Sí, como en general, estas peleas por el título del mundo, uno tiene que ir bien porque si no, pierde. Sí, esto es así. En este deporte no hay que dar ventaja, menos una pelea por título del mundo. Que ya es otro nivel, el boxeador que se presenta, se presenta a lo mejor preparado y bueno, quiere ganar. ¿Qué pasa si salís campeón? Si salgo campeón, voy a ver si sigo. La meta mía es ser campeón nuevamente y después pensar un poquito si seguir o no. ¿Y el resultado no es favorable? Y si no es favorable, voy a tratar de seguir en el boxeo porque bueno, yo como la gente sabe que hice una promesa a mi hermano, al que falleció. Y bueno, que la quiero cumplir, si yo sí. Gracias. 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 Gracias.